Saben, niñitas de 10 años, que tú le decís, ¿qué quiere ser cuando grande? Algo que, no sé, en algo que se gana harta plata. O sea, tiene que ver ya en la relación... Hasta eso llegamos. Y eso deben escucharlo, me imagino yo, en las casas, porque los niños repiten lo que uno habla en la casa. Entonces tú decís, qué loco que en realidad el objetivo es, no sé, tener una casa grande... Claro, en vez de hacer lo que alguien quiera. Claro, ya no... O sea, 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 claro, ya no... Así como escogió ser profesor de educación física, me dice... Así, y la otra, me dice, se lo juro, este teatro, teatro en Chile, me dice, ¿qué va a ganar? Se van a morir de hambre, claro. Entonces el concepto es, no hay estas carreras que tienen esta como... Como que llaman perjudicada desde abajo, por así decir. Claro. Entonces me dice, imagínate, así como comentario bajo voz, es, ¿qué hacer? Pero si hace 20 años atrás ser chef era una vergüenza para alguna familia, diciendo que es una carrera extraordinaria y que puede tener grandes ingresos, ¿me entiendes? Porque la gente está preocupada del qué dirán. Mucha proyección. Mucha proyección. Y a muchas personas les pasaba que tenían la vocación para estudiar, por ejemplo, teatro, y finalmente los padres les decían, yo no me voy a sacar la crista para pagarte la carrera de teatro, así que... O mecánica. O estudiar y otra cosa, o... Pero te lo juro que... No, no te la pago, entonces no les queda otra cosa que derivar a otras carreras, y eso... Pero partir estudiando lo que tus papás quieren, y después yo conozco muchas generaciones mías que prefirieron estudiar lo que los papás decían para que les pagaran la universidad, y después de eso estudiar lo que ellos querían de verdad, entonces todo es como un compromiso social para poder quedar bien frente al resto de los papás. Pero volviendo al tema de las declaraciones de la doctora Cordero, de que cuando dice que su voto no debería valer lo mismo que el voto de las asesoras del hogar, me parece súper peyorativo, me parece que es mirar el menor trabajo que hacen ellas, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una gran mujer, tremendamente culta, activa políticamente... Perdón, muchas nanas crían a los hijos en este país, y de muy excelente manera. Y además de eso, o sea, cría a mi hija, que me permita a mí salir a trabajar, y entonces yo estoy detenidamente agradecida, yo creo que debería ser al redé, el voto de ellas debería valer más que el tío. ¿Quién sería haber estudiado psicología infantil, y sin haber estudiado nunca administración de empresa, y nunca haber estudiado educación de párvulo? Y resulta que ellas, sin esa preparación y educación que se refiere a la doctora Cordero, crían a lo más importante de uno, que son los niños, se ojo. Sí, señor, un título profesional no te vas a hacer ni buen padre ni buen marido, digámoslo, de una a primera. Pero están llegando a Twitter, amigo mío, se está manifestando la gente, y dice lo siguiente, nada, dice, doctora Cordero, dos puntos, mi voto no vale lo mismo que el de las nanas, tiene toda la razón, vale mucho menos, toma, mierda. También Mari Rojas dice, los votos valen lo mismo, no porque sea la doctora Cordero, vale por dos. Aparte, nadie le importa su voto, que vaya al psicólogo. Bueno, también está Nati Bulosa, dice, yo no voté porque no me interesa, pero una cosa, doctora Cordero, el hecho de tener un título no lo asegura ser una mejor persona, que es lo que hablábamos acá precisamente. Es que hay una relación, actualmente tener títulos es lo que antes era tener un título nobiliario, ¿me entiendes? Nosotros siempre quisimos ser hidalgos en Chile, queríamos ser hijos de algo, de la nobleza, entonces ahora cambió eso, y nosotros necesitamos un título profesional para sentirnos especial, sentirnos sobre el resto. Bueno, y porque estamos en democracia, y porque todas las opiniones son válidas, porque nos ganamos este derecho, hay alguien que está de acuerdo con la doctora Cordero, como dicha guarda, dice, totalmente de acuerdo. ¿Y qué dijo? Cordero. Cordero, ah, bueno, pero es que en realidad es como el panadero. Es como el femenino, claro. Totalmente de acuerdo con la doctora Cordero, lamentablemente le falta de educación e información, hace que la gente se equivoque. O sea, la gente que tiene un título y vota por Juan Pérez, está bien. O sea, el título te arroja el resultado de votaste bien. Ya, pero espérate, no, 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 ¿qué? A ver, ¿saben por qué yo lo que dice entiendo en su último Twitter, pero ¿saben por qué no estoy de acuerdo? Porque pongamos a alguien que tiene todos los títulos de un doctor de izquierda y un doctor de derecha. Uno va a votar por uno y otro por el otro, completamente opuesto. Cuando alguno está equivocado, estudiaron lo mismo. Es simplemente una opinión y otra opción de lo que se quiere para el país según su ideales políticos. Los dos tienen los mismos títulos, pero no puede ser que uno esté equivocado y otro correcto. Los dos están lo correcto porque creen en cosas diferentes. Sí, pero tú ahí lo pusiste con un ejemplo político. Yo sin ponerlo en el ejemplo político me voy a la persona que no tiene justamente el conocimiento para saber qué le conviene. Yo estoy de acuerdo, sí, que mientras más conocimiento tengamos de cuáles son las ofertas de cualquier persona. Sí, por supuesto. El mejor informado decide mejor. Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y tú por qué votarías? Y yo digo, pero si no los conozco, yo no los conozco. Ya, pero tú trabajas como ciudadano en investigarlo y conocerlo. Entonces, a la larga, sin hacer el transcurso de esa instancia, ¿cierto? Evidentemente que mientras más conocimiento tenga, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que quiere hacer? Vota por lo que más quiere. Y en eso sí que estoy de acuerdo. Pero no hago la diferenciación de que por el hecho que tú seas, por ejemplo, doctora nuclear, vaya a saber votar mejor que yo. Lo que pasa es que además cada vez en Chile la gente vota menos por el concepto que dices tú, Iván, ¿qué me conviene? Sino que es lo que me hace más cercano. Y eso, de alguna forma, rompe la lógica política. Absolutamente. Y siguen llegando más. Twitter, amigos míos, se está manifestando la gente que nos visita de Aero Mañanero. Dice, por ejemplo, Lunita, yo tuve que estudiar gastronomía porque mi mamá no me dejó estudiar teatro. ¿Y qué hago ahora? Hacer un casas. En eso trabaja, precisamente. Por lo tanto, el voto de ella, bajo la lógica de la doctora Cordero, no vale lo mismo que ella. Ahora, hay gente que dice que, de alguna manera, entiende las declaraciones de la doctora Cordero como que hay gente que solo vota por los bonos y regalos de los gobiernos, más allá de una idea o una propuesta política. Pero, finalmente, cada persona vota por quien le cree que va a ser un mejor gobierno. Y si yo creo que con los bonos, para mí, me ayuda más y lo que me interesan los bonos, voto por eso. Ahora, siempre recuerda, incluso, había gente que decía que votaba por Franco París y que lo encontraba solamente, pero un montón de gente, oye, por Pato Laguna, recordemos en algún minuto, por Katy Barriga, que les cae bien porque la encuentran amorosa y tienen, y al final, tú decís, problema de cada uno si yo puedo votar por, si tengo más educación, o tengo más conocimiento, yo no sé nada de política. Y simplemente voto por el que creo que a lo mejor podría servirme para algo, para la educación o la salud de mis hijas. Hay que tener razón, Maca, es que solo el ejercicio del voto periódico hace que la gente entienda y crezca como país sabiendo ejercer el derecho y el servicio como votante. Entonces no hay otra manera. Hay que tener cuidado en algo. Los grandes regímenes totalitarios del siglo XX fueron porque apelaron a la emoción de las personas y no a la razón. Correcto. Entonces hay que tener cuidado también de que tenemos que analizar las perspectivas políticas de cada uno. De todas maneras. Yo no juego más. ¿Yo no juego más? ¿Estás enojado? Oiga, con este.